Bueno, estamos con Gerardo González, un amigo personal desde muchísimos años, considero una de las personas que ha liderizado uno de los procesos de modernización y desarrollo en la región del escritismo interamericano, de manera muy exitosa. Gerardo González, hoy día está al frente de Guías Cabo de Chile y queremos aprovechar esta oportunidad para conversar con él acerca de lo que ha implicado su experiencia durante los años que él ha conducido con el escabos interamericano, desde una óptica de la experiencia y del éxito que creo es innegable que los escabos de las Américas se conocemos en ti. Y además conocedores de que tú naces en una asociación de escabos católicos en Chile, de esta manera que estamos hablando con una persona que además de ser el exitoso que consideramos es un hombre de compromiso de fe cristiano. Así que, Gerardo, te invito a que nos pudieras de manera breve contarnos alguna experiencia importante que haya marcado en tu espíritu de vida este proceso de liderar el escritismo interamericano en esa etapa exitosa que te ha tocado con usted. Muchas gracias, Fernando, por tu concepto, pero básicamente una de las principales cosas que se logró fue constituir equipos. Se hicieron equipos a nivel regional, a nivel de la relación de la oficina escabos interamericana con las asociaciones. Hubo mucho equipo y donde se incorporó mucha gente joven. Yo creo que un gran deber de las personas con más experiencia en el movimiento escabos no solo es aportar su experiencia, sino que abrir las puertas a la gente joven. El futuro del movimiento siempre serán los jóvenes, en todo momento. Y por lo tanto, con estos equipos que fuimos armando en distintas áreas, yo creo que se logró la credibilidad de los organismos regionales. Los organismos regionales estaban un poquitito descreídas las asociaciones respecto a los organismos regionales. Se logró generar elementos de modernización de las asociaciones respecto de su desarrollo institucional y su comportamiento organizacional. Se contribuyó mucho a que disminuyeran los tráficos de influencia interno que existen en todas las organizaciones no gubernamentales en general. Y también se generaron algunos hechos que motivaron que la gente tuviera más confianza en la estructura regional. Como por ejemplo, se hizo la primera reunión de la Unión de Estado Parlamentaria en la referencia interamericana. Se hizo primera vez un MUT mundial en la referencia interamericana en México. Se hizo un YAMO en el Mundial en Chile, que mucha gente recuerda hasta ahora y que ha sido uno de los más numerosos, 35, 36 mil participantes. Y todo esto fue dando a la región la convicción de que la región unida y organizada era capaz de hacer cosas. Y hay muchas otras cosas que podría mencionar, pero a mí siempre me ha llamado mucho la atención el tema del programa. Yo creo que el gran aporte que hubo en este periodo ha sido relación con el programa. Se creó una serie de conceptos en torno al programa que ayudaron a que hubiera por fin la unidad del método. Es decir, que en todas las unidades del movimiento SCAL siempre se notara un mismo método. Que en todas las unidades hubiera siempre un clima educativo logrado por la integración de todos los elementos del método SCAL, desde el marco simbólico hasta la ley y la promesa, sin descuidar el sistema de equipo, el aprendizaje por la acción, el sistema de actividad y objetivo, la presencia estimulante de los adultos. Porque muchas veces uno sobre método recibe la lista de ingredientes del guiso, pero no recibe la receta de cómo hacer el guiso. Y muchas veces los dirigentes discutimos y discuten mucho sobre cuántos son los elementos del método en un afán excesivamente numeral. Cuando en realidad lo importante no es cuántos son, sino cómo se combinan todos los ingredientes para que el guiso sea sabroso. Y el guiso puede ser muy sabroso con una receta en Centroamérica, pero no oler bien igual en Sudamérica porque las realidades son distintas. Y de esa manera una de las cosas que nosotros tratamos de influir cuando planteamos rol de los dirigentes, lo primero que tienen que hacer los dirigentes es diseñar sus unidades. Si conoce el método y conoce su realidad, el dirigente tiene que saber cómo adaptar. No podemos dar recetas, no podemos escribir manuales que sean como una lavadora automática. Apriete este botón para ustedes este resultado, eso no es posible. Entonces, ¿qué ocurrió? Que a mi juicio el programa de jóvenes fue la gran realización de todo ese tiempo que hicieron las asociaciones bajo la conducción a veces o el apoyo de la oficina interamericana. Un programa con más unidad, con distintos elementos en todas las unidades que respondían a un mismo criterio. Muy participativo, estableciendo que uno no puede pedirle a los jóvenes que se integran en la vida mundial, regional, nacional o local, si desde que son niños en las manadas de novatos no aprenden a ejercer la participación en la medida de lo posible. El sistema en cabo es un método de participación. En segundo lugar, siempre hablamos del aprendizaje por noción, pero no lo concretamos. Y el sistema trae la novedad de que todo se hace como actividades, actividades que generan experiencia y estas experiencias le ayudan a cada uno a crecer, etc. No es el momento de hablar mucho del método, a mi juicio, como lo hicimos, pero quizás, piensa tú, se escribieron 18 libros. Algunos de esos libros están traducidos a 7 idiomas. Yo lamento que todavía la guía de las dos ramas mayores no haya sido traducida en inglés, porque son textos que reflejan toda la amablez del pensamiento que se generó en la oficina regional en aquella época. Eso tuvo algunos inconvenientes, pero quizás podemos hablar en otro momento de los inconvenientes. Uno de los inconvenientes que a todas las asociaciones nos gusta ser como padres de nuestros sistemas. Y nos cuesta mucho, ¿no es cierto?, ser primos hermanos de nuestros sistemas. Nos cuesta que un equipo regional en conjunto con todos nosotros, recuerda que para hacer esos 18 libros, no es la OSI, la OSI redactó, pero hubo para cada rama 4, 5, 6 reuniones de comisiones de trabajo oficial. Partimos con 6 asociaciones y terminamos con el 18 de Aulipana y el libro de la rama que fue discutido en Chihuahua, nada menos con todas las asociaciones de la inglesa. Sin duda, me parece que lo que ha señalado es, son elementos que han provocado un desarrollo extraordinario en la región y probablemente han sido los elementos que han cuestionado a la región, puesto que en el pasado cada asociación marchaba a su ritmo y no había ese compromiso hecho de un trabajo en equipo, lo que todavía se marcaba de manera muy exacta. Lo que se hizo fue, el resultado del trabajo y de la contribución de las asociaciones se recogió desde la base y evidentemente la OSI interamericana halló el mecanismo para la redacción y la presentación ya del producto final, pero participaron por una empresa. Parece que ese es un momento operativo que habría que rescatarla. Creo que en los tipos actuales no se está manejando de esa manera. Lo digo por experiencia personal, fue realmente una etapa importante. Quisiera, aprovechando también esta oportunidad, estimado Gerardo, que no pudieras comentar, tengo entendido que una de las personas que contribuyó también muchísimo al desarrollo de Guías Cabo de Chile, estoy hablando de mi padre, que es el vicario general de Santiago, y que Guías Cabo de Chile tiene en el seminario regional de Cisamérica, en esta conferencia, a dos delegados. Una de ellas es la responsable de la Comisión Nacional de Pastoral de Escabo en la Sucine de Escabo de Chile. Y que esto implicaría un trabajo más cercano, más estrecho, con estímulos renovados, al interior de lo que es esta Secretaría Regional con el espíritu de compartir experiencias de aquí para adelante. Yo creo que para nadie es un secreto que en los últimos diez años, por lo menos, la Asociación de Guías Cabo de Chile había venido deteriorándose. Su participación internacional, luego de ser una asociación que junto con otra contribuyó a marcar rumbos en la región, de pronto se marginó de la vida regional, al punto de que prácticamente no se aplicaba casi nada a la política regional en Guías y Escabo de Chile. Pasó un fenómeno muy especial. Todo lo que se hizo en programa se había pensado más o menos de manera tosca en Guías y Escabo de Chile. Y cuando yo asumí la dirección regional, empezamos a darle forma con el resto de las asociaciones para el continente. Cuando volvimos a Guías y Escabo de Chile a decirles, mire, esto tiene que serles muy bueno para ustedes, porque tienen que notar el parentesco que tiene con lo que ustedes diseñaron. La asociación no lo reconoció. Y la asociación sentía que le extranjerizaban su método. Y paralelamente las asociaciones de la región entendían que se lo chilenizaba el método. Entonces era una cuestión difícil. Bueno, o éramos lo uno o éramos lo otro, pero no podíamos ser ambas cosas. Entonces, esto hizo que se marginaran bastante. Una de las cosas en las cuales la marginación influye muy fuertemente es en el campo de las relaciones con la Conferencia Internacional Católica de Cultura. Nosotros no somos partidarios de toda la asociación actúe a la manera de pensar de los católicos. Si deseamos que todos los escabos y guías sean personas espirituales y se planteen permanentemente la búsqueda de una respuesta frente al origen, naturaleza y destino de la vida.